Jesús Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quitarás Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quitarás Mi alma volará, mi alma volará El son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará El son de las trompetas, mi alma volará Música Prepárate mi hermano, prepárate mi hermano Que Cristo pronto viene, nos iremos allá con Él Música Prepárate mi hermana, prepárate mi hermana Que Cristo pronto viene, nos iremos allá con Él Música Mi alma volará, mi alma volará El son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará El son de las trompetas, mi alma volará Música 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 Música